Jorge Guzmán, padre del portero de los Tigres Nahuel Guzmán, falleció este martes a los 60 años, dio a conocer el club felino mediante un mensaje con el que se solidariza con la pérdida que embarga al arquero sudamericano. El deceso del padre de Nahuel se presenta luego de que sufriera un infarto mientras jugaba en partido de fútbol en Monterrey, sin embargo, no se ha dado a conocer que los hechos estén relacionados. Jorge Guzmán era caricaturista de profesión, y ante su pérdida varios equipos de la Liga MX externaron sus condolencias al futbolista de los Tigres.